Aplausos También agradezco la presencia de nuestro secretario de Tesoro, Steven Mnuchin. Y quiero dar las gracias también al Banco de Desarrollo Interamericano y a la Cámara de Comercio de Estados Unidos por organizar el acontecimiento, la reunión económica de ayer. Y también quiero dar las gracias al público, a todos los líderes del sector privado que han viajado aquí, de Europa y de todo el hemisferio occidental. Y en nombre del presidente Trump, quiero dar las gracias al presidente Hernández, al presidente Morales y quiero dar las gracias al vicepresidente Ortiz por el progreso que ustedes han realizado en el Triángulo del Norte. Gracias por su liderazgo. Gracias por su valentía. Y gracias por haber asumido una postura firme y por su sacrificio personal en pro de asegurar una América Central más próspera y segura. No podemos estar más agradecidos desde que se fundó la Alianza para la Propiedad en 2400. Guatemala, Honduras y El Salvador han asignado recursos para el mejor futuro de sus pueblos. han luchado contra la corrupción, el crimen, el narcotráfico, para crear reformas estructurales, para sentar los cimientos del crecimiento económico. Y han cooperado con la comunidad de negocios y con muchas instituciones multinacionales para resolver los problemas de América Central. Tienen que saber que ustedes tienen el respeto del presidente de Estados Unidos y del pueblo americano por su impresionante determinación. Y en nombre del presidente quiero asegurarles que los Estados Unidos de América apoya firmemente a las naciones y pueblos del Triángulo del Norte. Los apoyamos en sus esfuerzos por eliminar el crimen y la corrupción, por eliminar el azote del narcotráfico de una vez por todas. Y Estados Unidos está con ustedes a medida que crean un futuro más seguro y próspero en beneficio de sus pueblos y en beneficio del hemisferio occidental. En resumidas cuentas, estamos en estos juntos, como el presidente Trump ha dicho. Es su deber más sagrado como presidente de Estados Unidos proteger a Estados Unidos. Y este presidente sabe que su seguridad y su prosperidad está directamente conectado con la nuestra. Esta es una buena prueba, esta reunión del compromiso del presidente Trump en pro de una América Central más próspera y más fuerte. Y me complace decirles en este sentido que, a instancia del presidente, voy a visitar América del Sur y Central este año para seguir impulsando la buena labor que se va a hacer en esta conferencia. Los pueblos de Estados Unidos y Centroamérica están siempre en nuestro corazón, en los pueblos del Guatemala, Honduras y el Salvador del Triángulo del Norte. Nosotros estamos vinculados por la historia, estamos vinculados por la geografía. Y tenemos un comercio que se eleva a 25 mil millones de dólares en servicios y bienes que canjeamos cada año. Pero sobre todo nos une la amistad y las grandes contribuciones que los hijos e hijas del Triángulo Norte han hecho a la vida americana. Y les puedo asegurar que nosotros, los Estados Unidos, estamos muy orgullosos de esta alianza con los pueblos del Triángulo Norte y queremos seguir reforzándola para lidiar con los problemas con que se enfrenta toda la región. Ustedes están en el hemisferio occidental, donde el norte se encuentra con el sur. Y todos los días innumerables personas transitan por sus calles y sus puertos y también lo hacen los bienes que intercambiamos. Y todo esto nos beneficia, pero también sabemos que América Central sufre el azote de las organizaciones criminales y las pandillas que impulsan la inmigración ilegal y el narcotráfico. Y estas organizaciones criminales crean el caos en todas partes. Y esto ustedes lo saben bien. En estos momentos se estima, se calcula que hay como 85 mil miembros activos de pandillas en el Triángulo Norte que crean la corrupción, la violencia en sus comunidades. Desde los robos, hasta los secuestros, hasta la trata de personas. Todos estos tienen sus consecuencias, que no se limitan al triángulo, sino que irradian hacia afuera y llegan a Estados Unidos. América Central es simplemente el principio de un viaje que es demasiado difícil para tantos migrantes que están huyendo de la violencia y la pobreza. Sin embargo, es simplemente una parada para los mercaderes de la muerte. Impulsados por la alta demanda de narcóticos, sé que en Estados Unidos el 80% de los narcotraficantes viajan a través de América Central. El pueblo americano cobra conciencia del costo de este terrible comercio de drogas, las pandillas, la violencia, la inmigración ilegal. Lo vemos en los periódicos, los vemos en nuestras familias, los vemos en nuestros amigos, todos los que conocen a víctimas de la toxicomanía. El presidente Trump ha dicho claramente que hay que poner fin a todo esto y que bajo su liderazgo y el suyo, esto va a terminar. El presidente Trump ya ha tomado medidas decisivas para proteger al pueblo americano de las consecuencias más funestas de la inmigración ilegal y del narcotráfico transnacional. Este presidente ha ordenado la creación de una estrategia agresiva para desarticular a los carteles criminales en toda nuestra nación y no hemos perdido ni un minuto para empezar a eliminar estas pandillas. Y al presidente ya está teniendo, su política está teniendo consecuencias. Ya estamos metiendo en la cárcel a estos pandilleros y ya se han reducido las cruces ilegales en un 70% este año en la frontera sur. Y damos las gracias a nuestros aliados en México y en el Triángulo del Norte por ayudarnos a conseguir estos logros. Pero para interrumpir el tráfico, el narcotráfico y la inmigración ilegal el presidente sabe, como ustedes saben, que hay que atacar estos problemas en su fuente y tendremos que hacerlo. Y lo que queremos es esta alianza que nos viene aquí hoy para poder lograrlo con ayuda de los países del Triángulo del Norte y con México. Desde el punto de vista de la seguridad, estamos ayudando a nuestras fiscalías a luchar contra estas pandillas y narcotraficantes y contra la corrupción. Estados Unidos se enorgullece de apoyar programas en el Triángulo del Norte que robustecen la sociedad civil, mejoran la enseñanza y el alfabetismo y estimulan el crecimiento económico en las áreas pobres. En los últimos años, la ayuda de Estados Unidos a Guatemala, El Salvador y Honduras ha creado 40.000 puestos de trabajo y ha sacado a millares de familias de la pobreza. Pueden ustedes quedar seguros que bajo el arco del presidente Trump, Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros aliados para apoyar estos programas que son eficaces, incluso en estos momentos de austeridad. Ahora, me complace decirles que el presidente Trump ha hecho que quede claro nuestro compromiso porque ha pedido 460 millones de dólares más para invertirlos en esfuerzos en pro de la seguridad y prosperidad en América Central. Pero como ustedes saben, los más importantes protagonistas de este trabajo para mejorar la región son las personas que viven en ellas, las personas que llaman a estos países su hogar. Un América Central prospera y segura exige una verdadera transformación nacional desde dentro, en la economía, en la sociedad civil y en los pachillos de los gobiernos. En el Triángulo Norte, les pedimos con todo respeto que ustedes, por favor, mantengan y reafirmen su compromiso de luchar contra estos problemas con que se enfrenten. A través de la Alianza para la Prosperidad, ya han creado compromisos para estimular el crecimiento, por ejemplo, de más de 2.000 millones de dólares y para eliminar las causas de la corrupción y mejorar la seguridad. Su acción continua es más necesaria ahora que nunca. Les pido, en nombre del presidente, les insto que aprovechen estos logros que han logrado y que nuevamente emprendan más avances hacia la seguridad y la prosperidad en América Central. Si trabajamos juntos, si cooperamos, seguiremos creando fuerzas del orden, profesionales que rindan cuentas en toda la región. Seguiremos apoyando sus campañas contra la corrupción pública y el reforzamiento del imperio de la ley y el Estado de Derecho. Y todos podremos sacar a tantos pobres de la pobreza y ofrecerles un futuro mejor. Pero para eso, las naciones de América Central tienen que empezar a trabajar con nuevos aliados en los negocios, en las comunidades religiosas, en los gobiernos, para robustecer las economías, para interrumpir el flujo del narcotráfico y de la inmigración irregular y combatir el crimen organizado. Porque cuando una economía es una economía fuerte, ya las personas no tienen que salir de su país. Unos trabajos dignos pueden ayudar a las personas a abandonar la pobreza, la desesperanza y la delincuencia. Y si fomentamos las oportunidades en las ciudades y pueblos de Centroamérica, estas familias quedarán juntas y los hijos e hijas de estas naciones podrán subir el escalafón para llegar a un futuro mejor. Y la manera más segura de lograr esto es seguir eliminando las barreras a la creación de empleo y el crecimiento, reformar los sistemas reglamentarios y fiscales, y eliminar la corrupción a todo nivel del gobierno. Este evento es prueba de que la industria, los negocios, también ven grandes oportunidades en el Triángulo del Norte y más allá. Está aquí muy bien representada la comunidad de los negocios, lo mismo que el Banco de Desarrollo Interamericano, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Todas estas instituciones les aseguro que quieren alianza con sus países para mejorar el clima de inversión, para crear empleo y para estimular el tipo de crecimiento que creará los cimientos de un mejor futuro para sus países. Y en nombre del presidente y de todas las empresas de Estados Unidos representadas aquí, les puedo asegurar que queremos que ustedes crezcan, queremos exportar más bienes y servicios a sus países, porque el éxito de ustedes es el nuestro propio. Estas son las nuevas alianzas, alianzas más fuertes que van a ser necesarias para que América Central sea más próspera. Y una América Central más próspera, basada en una sociedad de derechos, será una inspiración para otros países en el misterio y más allá. Lo único que tenemos que hacer es fijarnos en Venezuela para ver lo que pasa. Cuando la democracia se ve socavada, esta sociedad, esta nación que era rica por el petróleo, se ve víctima ahora de un gobierno autoritario que está haciendo sufrir al pueblo venezolano. Así que tenemos que terminar con estos abusos del poder y el abuso que está pasando en Venezuela del pueblo venezolano. Tenemos que condenarlo. Y en el resto de la región tenemos que demostrar a Venezuela y al resto que hay una vía mejor, la vía de la democracia, de la justicia y sobre todo tenemos que demostrar a Venezuela que la libertad es la única vía hacia la auténtica prosperidad y un mejor futuro para su pueblo. Siempre tenemos que recordar que la seguridad es la base de la prosperidad. Y también el Triángulo Norte tiene que crear alianzas más fuertes para eliminar a la delincuencia, a los carteles, las pandillas y a todos los que socavan la paz y la seguridad de los pueblos. Entonces es imprescindible que el Triángulo Norte amplíe su cooperación para la seguridad y su integración no solamente con los Estados Unidos, sino también con Belize, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y otros países de América Central. También tenemos que colaborar con México para debilitar a los narcotraficantes y desmantelar sus organizaciones a medida que viajan hacia el norte. No podemos infraestimar la importancia de unas fronteras fuertes. El presidente Donald Trump quiere reforzar las fronteras, pero siempre recibiremos con manos abiertas o brazos abiertos los inmigrantes legales y el comercio legal. Pero no permitiremos que entren aquellos que vienen a vender drogas y a quebrantar la ley. Así que les prometemos que vamos a reforzar los vínculos que unen a Estados Unidos con el Triángulo del Norte y las demás naciones de América Central. También queremos que esto marque el principio de una nueva era de progreso en nuestras naciones. Como dice la Biblia, tenemos que animarnos los unos a los otros a mejorarnos, que es lo que estamos haciendo. Así que todos juntos podremos cimentar la amistad entre nuestros países y nuestros pueblos y llegaremos a niveles todavía más elevados de seguridad y de paz y prosperidad. Así que con todo lo que estamos reunidos aquí, vamos a comprometernos con los principios que hacen posible la seguridad y la prosperidad. Con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, sé que vamos a poder lograr lo que nos hemos propuesto y que vamos a seguir nuestro avance en el hemisferio occidental y llegaremos al futuro que todos deseamos. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a América Central y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios bendiga a todos.